Soy María Regina Maluf, nacida en Brasil, he estudiado educación y después la carrera de psicología en Bélgica. Trabajo hace muchos años en la Ciudad de São Paulo, en la Universidad de São Paulo y en la Universidad Católica y mis investigaciones tratan de psicología educacional y del desarrollo. Doctora Maluf, ¿qué la define a usted como persona y como psicóloga? Bueno, difícil decirlo, pero lo voy a intentar. Yo soy una persona a quien le gusta la vida. Creo en la vida, pienso que tenemos que buscar, vivir lo mejor que podamos en el respeto a los demás porque todos hemos nacido para vivir y esto hay que hacer. Como profesional yo he elegido la psicología. La psicología es una ciencia que estudia lo que hacemos, lo que pensamos, lo que sentimos y la psicología tiene un potencial muy fuerte para ayudar a las personas a vivir mejor y hacer de este mundo un lugar mejor para vivir. Doctora Maluf, ¿cuáles fueron sus logros más grandes como presidenta de la CIF? Bueno, el primero, llegar a ser presidenta de la CIF porque es una sociedad a la cual yo la quiero mucho y la quiero desde que la conocí cuando he terminado mis estudios de doctorado. El segundo congreso de psicología al que yo fui ha sido un congreso de la Sociedad Interamericana de Psicología. En esta sociedad he conocido a mucha gente, he aprendido muchísimo y llegar a ser presidenta de esta sociedad ha sido un honor para mí. La Sociedad Interamericana de Psicología la valoro mucho, la quiero mucho desde que la he conocido cuando terminé mis estudios de doctorado. Siempre he ido a sus congresos, he hecho muchos amigos, he aprendido mucho así que cuando he tenido el honor de ser presidenta de la CIF yo he intentado transmitir a otras personas lo que yo misma había recibido de la Sociedad Interamericana. ¿Y cuáles han sido sus mayores, los mayores desafíos como presidenta de la CIF? Los desafíos muchos, muchos. Voy a decir uno que me parece que ha sido el fundamental para mí. La Sociedad Interamericana reúne a los psicólogos de las Américas, es decir, de países muy distintos. Los países del norte, de América Central, del sur, somos distintos bajo muchísimos puntos de vista. Y queremos convivir, queremos intercambiar, queremos estar juntos. Esto no es un proyecto fácil. Se dice con mucha facilidad que la diferencia es un valor. Sin embargo, la diferencia es un valor si podemos manejarla. Así que un gran desafío ha sido crear o aprovechar todas las oportunidades para incentivar a todos los socios de la Interamericana a que hicieran sus esfuerzos y se enamoraran de este proyecto de colaboración entre los psicólogos de todas las Américas. ¿Cómo le gustaría a usted que evolucionara la CIF en el futuro? Yo pienso que la CIF tiene que evolucionar siguiendo por el camino que ha tenido siempre de hacer avanzar la psicología, crear nuevos vínculos entre los psicólogos y, sobre todo, sobre todo, incentivar la investigación en nuestros países de Latinoamérica. En Latinoamérica tenemos un gran potencial, tenemos culturas muy diversificadas. Yo estoy convencida de que de Latinoamérica pueden salir investigaciones que harán avanzar la psicología como ciencia del comportamiento y de la mente. ¿Qué sugerencias tiene usted para los profesionales que enfrentan los próximos 10 años de la psicología en cuanto a educación, investigación y práctica? Yo pienso que en los próximos 10 años el mundo va a avanzar tanto como quizás un siglo. 10 años próximos van a ser lo correspondiente a un siglo pasado. Tenemos que estar muy atentos, muy atentos, muy al día, respecto también a la tecnología. Claro que sí, hay que respetar la naturaleza y tenemos que cuidar a nuestro planeta, pero si no conocemos la tecnología, no podremos orientarla para que verdaderamente sirva a lo humano. Pienso que los psicólogos tienen una tarea muy importante en estos próximos 10 años para aprovechar de una manera lúcida, reflexionada, todas las novedades, los cambios que nos esperan. ¿Hay alguna otra cosa que quisiera agregar? ¿Alguna otra pregunta que debiera haberle preguntado y no le pregunté? Lo único, a mí me gustaría dirigir una palabra a los jóvenes psicólogos y a los estudiantes de psicología. Ellos serán los profesionales que dentro de 10 años estarán enseñando e investigando. Pues que se dediquen mucho a su formación. El tiempo de formación es precioso. En el futuro se van a recordar, van a pensar en él como un tiempo muy bonito. Pues que lo aprovechen para que puedan hacerse psicólogos en el mejor sentido de la palabra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!